Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que en la senda de los pecadores se detienen y en el banco de los burlones se sientan. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que en la senda de los pecadores se detienen y en el banco de los burlones se sientan. Más se complace en la palabra del Señor, su salvo susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da fruto a su tiempo, nunca se marchitarán sus ocas. Todo lo que emprende le sale bien. No así los impíos, no así. No así los impíos, no así. Que son como la paja que se lleva el viento. No resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores, ni los pecadores en la comunidad de los santos. Porque el Señor cuida el camino de sus fieles, más el camino de los impíos, acá va mal, acá va mal, acá va mal. Dichoso el hombre que nos sigue el consejo de los impíos, que en la senda de los pecadores se detienen, que en el banco de los burlones se sientan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.